¡Suscríbete al canal! Si te gusta, te invito a irte, ahí está la puerta. Ambar, estás equivocada. Si querés seguir viviendo en esta casa, vas a tener que respetar las normas. Por ejemplo, quiero que todas las noches cenes en el comedor con el resto de la familia. Ay, no. No, no, ¿sabés qué no? No es esa palabra porque me pone tan nerviosa. Los valentes no son mi familia. Ambar, por favor, no digas eso. Además, quiero que te acuestes más temprano porque te estás acostando a cualquier hora, perdiendo el tiempo. ¿Te importa mucho lo que hagas? Pero claro que sí. Sos mi nieta y quiero lo mejor para vos. Sí, seguro, me imagino. Y otra cosa. Ya me estoy cansando que me hables de esta manera. No voy a permitir que te comportes así. Se terminó. A partir de ahora vas a tener que empezar a respetarme porque si no... ¿Si no qué? ¿Me vas a echar de la casa? Te advierto. Nada más. Ámbar, por favor. Aprende a convivir con los demás como corresponde. No quiero tener que tomar medidas drásticas. ¿Estamos de acuerdo? Pensalo. Marina, sácame ya de esta casa al momento más. ¿Dónde estás? Me podés llamar hace años que no sé nada de vos. Quiero hablar con vos y lo necesito, ¿ok? No sé nada de vos. 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 Gracias.